Bim Bam Bum Bim Bam Bum Dame la choqueta en bambú Ay, 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 ay Dame la choqueta pa' Ben Bam Bum Ay, 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 ay Chaqueta tú metela la curazao Ay, 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 ay Amigo la niña tú pa' ti pa' ti Pumá y me do' Papi Bam Bum Arojipi, bontimam Ame pa' paya, paya de madrugá Boro cumbo este Ben Bam Bum Ay, 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 ay Era choqueta pa' Ben Bam Bum Ay, 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 ay Babu 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 Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Bim Bam Bum Bim Bam Bum Dame la chaqueta en bambú Dame la chaqueta pa' ver bambú Poro cumbo este es bambú Chaqueta tú metela a la curazao Y tú vete pincu sabón Dale a la nuca en bambú Dale a la lupa canta, semba, con papaya, paaya en madrugá Poro cumbo este es bambú Tiro la chaqueta pa' bambú Ay, 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 ay ¡Gracias!